El INE entregó nuevas cifras de empleo para el país y para nuestra región y las nuestras relativamente positivas. Antofagasta de un 8,4% que tenía de desocupación en el trimestre pasado, ahora en agosto-octubre, baja a un 8,2%. De este modo, Antofagasta ya no ocupa el primer lugar como tasa nacional de desempleo, sino que pasa al segundo lugar, siendo superados por la región de O'Higgins, que tiene un 8,3%. De los desocupados de nuestra región hoy día son 25.000 personas. De todas maneras, bastante menos que los 30.000 que alcanzamos a tener a principios de este año, en que la tasa de desocupación llegaba a 10,9%. Ha habido un progreso bastante fuerte en lo que ha corrido de este año. Los desocupados solo han bajado en 5.000 y la tasa de desocupación ha tardado en bajar, o por lo menos no ha bajado, con la velocidad y el ritmo que nosotros hubiéramos esperado. Este año, entre los trimestres enero-marzo a agosto-octubre, se han creado 22.000 puestos de trabajo en nuestra región. El año pasado, en esos mismos trimestres, se crearon solo 4.800. Eso nos demuestra cómo este año, efectivamente, nuestra economía local ha crecido, ha mejorado mucho más que lo que venía sucediendo el año pasado y el año anterior, donde la crisis provocada por el bajo precio del cobre nos llevó a tasas de desocupación altísimas, que no habíamos visto en nuestra región anteriormente. ¿Qué ha pasado? En esos mismos trimestres, estoy hablando en el año pasado, en la fuerza de trabajo nuestra región creció en 8.100 personas el año pasado. La fuerza de trabajo crece en 8.100 personas. Este año ha crecido en 15.000 personas. ¿Qué es lo que estamos sucediendo? Nuestra región crea 22.000 puestos de trabajo, pero se incorporan a la fuerza laboral 15.000. El año pasado se incorporaban casi la mitad, 8.000. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy día las personas creen o tienen esperanzas de encontrar trabajo en nuestra región. Los niveles de inversión que se están anunciando, la mejoría en el precio de los metales, hace que exista esa percepción que en Antofagasta se va a encontrar trabajo si salen a buscarlo o vienen otras personas. Algo similar ocurre en el país, donde la tasa de desocupación se mantuvo en 7.1%, cuando se han creado 83.000 puestos de trabajo, pero se han incorporado a la fuerza de trabajo 122.000 personas. Se crean, por lo tanto, 83.000 empleos, pero 122.000 se incorporan a la fuerza de trabajo buscando un empleo. Por eso que la tasa de desocupación no cede y se mantiene en 7.1. Otro dato importante para nuestra región es el aumento del trabajo asalariado. Los asalariados privados aumentan de 61 a 63% y los asalariados totales, públicos y privados, alcanzan a un 77%, el más alto del país. Sabemos que ser asalariado trae consigo los beneficios de, por lo menos, tener servicios de salud y previsión que se están cancelando. No son trabajos informales. En lo comunal, dos visiones. En la comuna de Antofagasta aumenta levemente la desocupación de 7.6% a 8% y en Calama baja de 11.1% a 9.7%. Y en ese punto yo me quiero detener algo. En nuestra región la economía está recuperándose lentamente, más lento de lo que esperábamos, y el empleo está cediendo también más lento de lo que cedía. Calama, por suerte, en estas cifras, bajó de una tasa de desocupación de dos dígitos. Hace pocos días atrás, Nelson Pizarro, vicepresidente ejecutivo de Codelco, anunciaba como un gran logro que todo el control de Chuquicamata se hacía desde Vitacura, en Santiago. Y él lo anunciaba como una cosa estupenda. Es no tener una visión de qué es lo que nuestra región necesita. Que sus empresas contraten trabajadores locales. Se está creando empleo. Ojalá ese empleo sea para la gente de nuestra región. Y no, como lo están haciendo algunas compañías mineras, que se están llevando puestos de trabajo que son de nuestra región, se la están llevando a Santiago. Por eso, un llamado importante a que todos estemos juntos, trabajadores y empleadores. Es contratar trabajadores de nuestra región. Y ojalá terminar con las jornadas especiales de trabajo. Muchas gracias.